El siguiente programa es clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Accidente en la vía al mar. Seis personas heridas cuando anoche se dirigían a un balneario. Retroexcavadoras que se dediquen a minería ilegal serán quemadas. Policía ya tiene la orden y a lista operativos. Familiares y amigos esperan la llegada del cuerpo de John Eider Díaz, el niño de seis años que sufrió graves quemaduras en el incendio de la campiña el 10 de diciembre. Para esta familia el drama no termina. Aunque han recibido ayudas, no han sido suficientes para la recuperación total de su hogar. Asesinato esta mañana en el barrio La Fortaleza. Tras identificación de la víctima, autoridades inician investigación para determinar los móviles. Se confirma el robo de un nuevo tramo de tubería que conduce agua hacia la ciudad. Aumenta el número de sectores a los que no se le puede prestar el servicio. Rescatan tripulación panameña en el Pacífico. Estuvieron a la deriva durante 30 días. Capturado hombre sindicado de secuestro. Policía lo califica como uno de los más buscados del valle. Conato de incendio en la piña. El epicentro fue una colchonería en la que se han registrado tres episodios similares. Y espere, las asesoras de Gane Buenaventura que cumplieron metas y fueron exaltadas como las mejores del mes. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos una vez con toda la información. Mucha atención, se registró un accidente anoche en la vía Cali-Buenaventura, cerca al corregimiento de Córdoba. Esa oportunidad fueron seis las personas heridas. Hacia la medianoche, la patrulla de policía de carreteras informó a la central de bomberos sobre la ocurrencia de un accidente en el kilómetro 27 de la vía al mar, cerca a Córdoba. Al llegar al sitio, las unidades de socorro se encontraron con un vehículo tipo taxi volcado y en su interior, varias personas pidiendo auxilio. Al llegar al sitio se encuentra que el personal está atrapado todavía dentro del vehículo que está volteado sobre un pequeño abismo donde se está construyendo la doble calzada e inmediatamente tuvimos que desplazar la M3, que tiene el equipo especializado para estricación vehicular y la ambulancia M8. Dos unidades del cuerpo de bomberos fueron necesarias para atender la emergencia. Durante 45 minutos, todo se centró en el rescate y la atención de los heridos. Lo más difícil en ese momento fue por la hora y el sitio donde quedó el vehículo que quedó volteado en su totalidad y los pacientes tenían politraumatismos y fracturas en las partes, miembros inferiores. Eso fue lo más difícil, pero gracias a Dios logramos con las unidades que íbamos al rescate sacar a estas personas con buen ánimo. En total, fueron seis las personas heridas, tres hombres y tres mujeres. De las últimas, dos son menores de edad. El grupo de viajeros afirmó que se dirigían hasta uno de los balnearios cuando una tractomula al parecer los golpeó en un costado, lanzando el vehículo a una cuneta. Los heridos permanecen en recuperación en la Clínica Santa Sofía del Pacífico. Mientras tanto, el carro de servicio público de placas BKG 520 con número de orden 2639 se encuentra inmovilizado en uno de los patios oficiales de la Secretaría de Tránsito.